Los Duques Un amor que se me fue, un amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando Amorcito que entre arrullarás, pobrecito que perdió su nido sin hallar al río, muy solito va Caminar, caminar y ya empieza a oscurecer y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va, pobrecito que perdió su nido sin hallar al río, en el veredabal Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma Amor, senderito del alma, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma Amor, senderito del alma, senderito del alma Caminar, caminar y ya empieza a oscurecer y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va, pobrecito que perdió su nido sin hallar al río, en el veredabal Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma Amor, senderito del alma, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma Amor, senderito del alma, senderito del alma, senderito de amor